Nosotros somos los descendientes de los indígenas que cambiaron a dioses que exigían que padres sacrifiquen a sus propios hijos por un dios que sacrificó a su único hijo por nosotros. Y eso es precisamente cómo se da la conquista española. Los pueblos por fuera del incanato, por fuera de los aztecas, dijeron basta de entregar a nuestras vírgenes, a nuestros niños, a dioses paganos que exigen que nosotros mismos los ofrendemos. En la Catedral de Cusco, en Perú, hay una imagen de lo que es el matrimonio entre la última princesa inca, Ñusta Beatriz, y un aristócrata español que era de la casa de Loyola. Se puede observar el matrimonio entre ambos, ella con su vestido típico, con labrado, con bordado, etc. Y está detrás de ella todo su linaje inca, y detrás de él todo su linaje español, y detrás de él está San Ignacio de Loyola y San Francisco de Borja. Entonces, ahí se ve la unión de estos dos grandes cuerpos, de estas dos grandes familias, de dos continentes. España celebra el Día de la Hispanidad como ellos lo llaman. Recuerden ustedes que hablamos la lengua materna más hablada del mundo, porque el chino ni siquiera entiende al otro de una provincia al otro. Ese es un gran mito, el mandarín se habla en Pekín, el cantonés no lo entiende. Y el inglés es la lengua más hablada a nivel de negocios, pero no en casa. Así que nosotros tenemos una lengua común, desde México hasta la Patagonia, el Caribe y la madre patria. Que esa lengua en común nos una para ser portavoces de la verdad y enfrentar esta gran mito. Sí, también por los pueblos originarios que pidieron explícitamente que no se tocara el himno. Entonces hay un tema de respeto también con ellos. ¿Cómo? Es la constitución de la República de Chile que tiene ese himno. Sí, es la constitución precisamente que vamos a cambiar. No sé, capaz que a alguien se le ocurra y diga ya vamos a hacer un himno nuevo, ¿por qué no? Otra bandera, estamos en un proceso de refundación del país. Los españoles y los hispanos en general siempre nos hemos mezclado tanto que tenemos todas las razas juntas. Cuando dices hispano en América ellos creen que es mexicano. Digo los anglosajones, no sé, los que votan Biden y tal. Pero es mentira, ellos llaman hispanos a los mexicanos. Tú ves un argentino, tan hispano como un mexicano, y es rubio de ojos claros como un señor de Asturias. Tú ves un cubano y te puede salir negro como el tizón o blanco como Silvia, que es de la Coruña. Porque hay muchos gallegos, bueno, pero muchísimos gallegos y asturianos que hicieron esa especie de repoblación que llamó oficialmente blanqueamiento la isla en los años 20 y 30. Cada cual es responsable de su vida. A veces te va bien en un país, a veces te va peor. Yo creo que poder leer el romancero es ya una cosa para felicitarse. Si alguien cree que esto de España es complicado, pues se acerca al Quijote y entonces dices, eche, oye, a ver, ¿eh? Es así. Mucha gente parece ignorar que en esa atormentada nación, con una historia tan rica y tan amplia como lo es España, su día nacional no es ni el día de una gran batalla, ni el día de su independencia, ni el día en que expulsaron a los moros, ni el día de la batalla de Granada, no. El día nacional de España es una fecha que los une en orgullo, que es el 12 de octubre. Y eso, que tiene una significación histórica, gracias a un señor y una señora que tenían conciencia del poder. Los reyes católicos. Los reyes católicos. Decidieron creer en un proyecto. El trampolín más importante para la historia moderna es ese momento. Es el descubrimiento y la de Magallanes y Alcano, que completan el proyecto de la circunarregación del globo, es la primera globalización de hecho, y hay la colonia filipina después, etcétera. Por ahí que está loco de remate, para negarle la importancia a ese hecho histórico. Y hay quien se la niega. Hay quien se la niega, pero no solamente hay quien se la niega, sino que los que más deberían estar reivindicando que son los españoles. Y que siento que es una... Es que España de verdad necesita empezar a darse a respetar en su rol histórico. ¿Cómo es posible que aquí en Alemania y que en Europa no se celebre el 12 de octubre como una fecha importante? Una de las grandes consecuencias de la llegada de Colón a América fue salvar a Europa del hambre otra vez. Permitirles, permitirles, como les permitió primero la llegada de los portugueses a aquellas tierras donde consiguieron las especias, que les permitió conservar mejor las carnes y los alimentos, y por ende disminuir el impacto del hambre. Y no es un problema nada más de América, es un problema fundamentalmente europeo. ¿Por qué crees tú que Europa pareciera que se avergüenzan de Colón? Ahora Colón es motivo de vergüenza. Nosotros no hemos venido a empobrecer a España, hemos venido a engrandecerla, porque España vale mucho, porque España ha dado mucho a América. ¿Te sabe el himno de España con letra? Yo soy dominicano y me lo sé. ¿Te sabe el novio de la muerte? Yo soy dominicano y me lo sé. Arriba España. Hay muchas cosas que ustedes los españoles no conocen y deberían de saber. Muchos símbolos que en los Estados Unidos de Norteamérica son gracias a la colonización que hubo por parte de España. Y una bandera muy bella. Joder, nos acaba de darle una historia. Esa es la linda, esa es la más bella de los textos. ¿Sabe de dónde? Es una de los tercios, claro. Pero tercios. ¿Cómo se llama? Aspa de Borgoña. Joder, tío, me va a dar la clase de historia aquí. Tocan pelotas. ¿Dónde la habéis sacado a ese, hombre? Aspa de Borgoña. ¿Dónde la habéis sacado? Flan, Flan. Flan, Flan. Flan, Flan, Flan. Hijo de Santiago. Flan, 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 Pablo Sergio. Eso no se sabe. Aquí está y me parece muy bien que ese compatriota haya traído esto para que se vea la realidad. Nadie en el tercio sabía quién era aquel legionario tan audaz y temerario que a la legión se alistó. Nadie sabía su historia, más la legión suponía que un gran dolor le mordía como un lobo el corazón. Nosotros no somos latinos, señores. Los latinos venían del Lazio, de Italia, y hablaban latín. Eso de Latinoamérica, una trampa francesa en los años posteriores a la Revolución Francesa y a la hegemonía de la llamada Ilustración, que trató de influir todos los procesos políticos en América y empezó a acuñar, sobre todo al final del siglo XIX, el término Latinoamérica para meterse ellos como si fueran parte de algo que fuese más allá de dos o tres puñitos. Francia cumplió un rol bastante pobre y marginal en América, pero sin embargo quería, pues con su hegemonía de la Ilustración Francesa, hacerse pues de un espacio en la cultura latinoamericana, como ellos empezaron a bautizarla, en detrimento del hispanismo, de lo hispanoamericano, que es en realidad nuestra génesis histórico, social y cultural. Para incluir también los descendientes de los portugueses que están en Brasil, hablar de Iberoamérica es hablar de un eje cultural que data del siglo XVI y que durante tres siglos dio prosperidad a estas naciones en el proceso de conformación de nuestros estados, que finalmente cometieron el disparate de abandonar esa unidad económica gigantesca que era la América hispánica, la América de una sola lengua, una sola religión, una sola economía, con una sola moneda, el Real de A8, para adentrarse como agentes del imperialismo inglés, del colonialismo inglés, para hacerse parte de, digamos, la empresa inglesa que sólo podía reinar destrozando la hegemonía española en América y entonces convertirnos ayudando a los llamados procesos de independencia en estos 20, 25 pedazos de esa gran nación que fue América y que hoy por hoy pues exhibe cada uno su propia crisis como espejo fiel de las inviabilidades, de lo que fue destruido y que no puede ser reconstruido a no ser que surja en una nueva etapa histórica la necesidad de unir nuestros destinos de nuevo, basándose en el patrimonio común de nuestra lengua y de nuestra cultura, esa élite que se ha conformado creyendo que puede sustituir los nexos históricos de nuestra génesis hispánica, queriendo hacernos de un espacio rarísimo de connivencia en medio del globalismo con las propuestas de los imperios contendores de los Estados Unidos, en particular China y Rusia. España conquistó México, es decir, un país que no existe conquistó a un país que no existe. Entonces ya desde ahí tenemos un problema en cómo nos cuentan la historia. Para cuando Hernán Cortés está dejando Castilla para la aventura americana, que estará primero en Haití, luego en Cuba y finalmente llegará a lo que hoy es México, Moctezuma, el más cruel y sanguinario de los tlatoanis mexicas, lleva dos años en el poder. Cabe señalar que Cortés era un hombre letrado, que sabía leer y escribir, que ya en su momento es bastante, que hablaba castellano, que hablaba latín, que era bachiller en leyes, que era un experto en latinismos, es decir, no es el hombre salvaje y barbaján que nos vende la historia de México cuando uno habla con los verdaderos expertos como Cristian Dubergher, el gran experto de Hernán Cortés, te queda claro que era un hombre bastante ilustrado. Este proceso que llamamos conquista, que comienza con el desembarco de Cortés hace 500 años, precisamente en 1519, y que nos va llevando a la toma de Tenochtitlán. De pronto hay que recordar esto, Tenochtitlán no era la capital de un lugar llamado México, nada más es la ciudad principal de los aztecas, ¿no? Y que Cortés, el 13 de agosto de 1521, toma Tenochtitlán al mando de 800 españoles. Y uno diría, bueno, ¿cómo es posible que 800 españoles logren derribar Tenochtitlán? Bueno, porque Cortés viene al mando de 800 españoles y 150 mil indígenas. 150 mil indígenas de los oprimidos por los mexicas que se unen a Cortés. Entonces, la historia está muy torcida desde el principio, ¿no? Y con los españoles llegó un visitante que nadie hubiera esperado. Con los españoles llegó el virus de la viruela. Y esto es bien importante comentarlo, porque de pronto se habla, pues con esta idea de que hay que quitar las estatuas de Colón, que porque el genocidio y demás. La gran genocida de América fue la viruela. México es un país que empieza a existir el 28 de septiembre de 1821, cuando Agustín de Iturbide y Juan de Odojú firman el Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Y fíjate qué bonito termina el plan de Iguala de Iturbide. Dice, españoles europeos, vuestra patria es la América, porque aquí vivís y aquí tenéis a vuestras mujeres amadas y a vuestros hijos, vuestro comercio y vuestros bienes. Americanos, ¿quién de vosotros puede decir que no desciende de español? Ved la cadena dulcísima que nos une. Añadid los lazos de amistad, la dependencia de intereses, la educación e idioma, y veréis que son tan poderosos que la felicidad común del reino es necesario que la hagamos todos unidos y en una sola voz. Ya sé, ya sé lo que algunas personas van a decir. No Complex, ya sé la escuela de intercambio en el que a la escuela de intercambio. No budget tartan, la plan podér 인륜, de etcétera, la Manchesterra de Intercambio, La información sull consect hora se supone.